El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Beaulieu da 30 días de plazo al ayuntamiento para restituir la legalidad en la plaza Juan de Austria, en la que se construyó un edificio de uso comercial y de oficina de dos plantas. El presidente del grupo municipal socialista Oscar Puente y el portavoz Javier Izquierdo han declarado a 3 Televisión que tanto el edificio comercial como otro residencial con 34 viviendas cuentan con sentarse a firmes que señalan diversas irregularidades. La última de ellas fue la que en el año 2007 declaraba ilegal la construcción del edificio comercial y de oficinas porque deja sin servidumbres cobertura y luz de la calle a varias viviendas y oficinas del Nimurole situado junto a él en la misma plaza de Juan de Austria y construida a principios de los años 90. En opinión de los ediles socialistas, una vez más, el ayuntamiento se encuentra ante documentos judiciales rotundos que no dejan lugar a dudas sobre las ilegalidades urbanísticas cometidas por el equipo del alcalde Javier León de la Riva. Gracias por ver el video.